¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. A ver si encontramos conocidos porque mandamos saludos. ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 aquí les miramos el tanque de los aguajes miren miren cómo está miren lleno de agua miren miren ahí sale en el tanque y 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 aquí vamos a encontrar el paletero este paletero que renojado vamos a pasar por las casas vamos a pasar por la casa de las primas a ver si están a mandarles un saludo vamos a pasar por las primas primas, les mandamos un saludo miren, vengan a su casa primas, vinimos a buscar tunas como no había nadie, como las cortábamos venimos a que las tunas aquí es su casa les mandamos un saludo a las primas ahí vinimos a visitarlas, pues ya no estaban vamos a pasar por las primas y aquí vamos a pasar por las primas